Amigos y amigas, este es el contenido que nos está dando el 24-7, oiga como roncan, ahí puede ver usted el, Dania, aquí tenemos la materialista y aquí tenemos a Raúl Ese es el contenido que nos está dando desde, uy aquí ahorita ya, me imagino que ya se han de ser las 4 de la tarde, que se yo, pero ahí está el contenido que nos están dando pues todo el mundo durmiendo, papá Cosa que en las épocas anteriores, anteriores las galas, uy, uy, oiga, ay Dios mío bendito, esos son los contenidos de Casa de los Famosos, tercera temporada, día martes 21 creo que eso, uy, oiga usted, el 24-7 a plenas 3 de la tarde, ay Dios mío bendito, que barbaridad